Hablo del profesor José Arturo Barreto, radicado en Caracas, Venezuela. Aquí está mi página web, varias de mis páginas web. En una de ellas radica mi libro de álgebra lineal gratuito que se llama Álgebra Lineal en Contexto. Y hay ayudas para estudiantes en asesor docente, sobre todo para pruebas de ingreso a la universidad. Y en miprofe.com.be, diversidad de videos. Como les dije, estoy radicado en Caracas y doy clases a distancia para Venezuela. Bien, quien quiera conocerme, aquí me presento. Esta es mi página, asesordocente.com. Volvemos pues a las imágenes. ¿Dónde estábamos? Este y otros videos se encuentran en la página web, miprofe.com.be. Una página donde está el libro de álgebra lineal que se llama abaco.com.be. Mi página web, asesordocente.com.be. Clases trabajos en Venezuela, incluye explicación y clase virtual por internet. Mi correo, mis teléfonos. Voy a referirme al siguiente problema que me llamó la atención porque no conseguí realmente un problema similar que estuve buscando en la web. Quería ver o encontrar un problema donde se calculaba la ecuación de la recta tangente a una circunferencia desde un punto exterior a la misma. Y encontraba muchos donde se encontraba rectas tangentes a la circunferencia, pero que estén en un punto sobre la circunferencia. Hagan un punto de la circunferencia y pedían la recta tangente. Aquí tenemos un punto exterior, el 6 menos 1, y queremos encontrar las ecuaciones porque son dos de la recta tangente que van del punto 6 menos 1 hacia la circunferencia. La circunferencia tiene centro en 1, 2 y su radio es raíz de 2. Después de desarrollar el problema, yo encontré que las ecuaciones en este caso eran y igual a menos x más 5 y y igual a menos 7 sobre 23 por x más 19 sobre 23. Recuerden que el radio también me dio... Bueno, el radio es algo dado en el problema, que es raíz de 2 y centro en 1, 2. Pero esto no se sabe porque en realidad me dan la ecuación de la circunferencia. Tengo que empezar para resolver el problema de las rectas tangentes por pasarla a la forma canónica donde yo reconozca el centro y el radio, que es el primer paso. Primer paso allá es la ecuación canónica de la circunferencia, donde h y k son el centro y r cuadrado es el radio cuadrado de la circunferencia. Esto se hace completando cuadrados. Esto es un método que ustedes pueden observar. Este era el x menos 1 que se tenía originalmente al cuadrado, perdón. Este x menos 1 al cuadrado porque es x cuadrado menos 2x. ¿Qué es lo que aparece aquí? Bien, tienen que estudiar cómo es que... Tienen que estudiar cómo es que se encuentra la forma canónica completando cuadrados. Yo lo he hecho aquí, simplemente como x cuadrado menos 2x me produjo esta parte de acá, la de la izquierda, y y cuadrado menos 4y me produjo esta. Y este más 3 proviene de aquí de la ecuación. Tienen que ver cómo pasan de esta ecuación a la forma canónica completando cuadrados. Una vez hecho esto, nos damos cuenta cuál es el centro de la circunferencia. Miren el completar cuadrados. Recuerden que nosotros teníamos aquí... Vamos a ver si yo puedo hacer algo acá. No me apareció la opción de Inking. Vamos a ver. Vamos a ver si me apareció la opción de Inking. No la estoy viendo, hace un rato la vi. Ahora no la veo. Tal vez porque hay un ratón por aquí. No me deja escribir sobre ella. Pero si yo paso esto a Paint. Voy a pasar esto a Paint. Rápidamente lo paso a Paint. Ya lo tengo en Paint. Y aquí tengo. ¿Por qué razón completé cuadrado de esta forma? Porque originalmente era... Originalmente era... Voy a ponerlo acá. X al cuadrado. Menos 2X. Más... Y al cuadrado. Menos 4Y. Este es un 4. Y esta es la Y. Más 3. Evidentemente esta parte que está aquí es... X al cuadrado. Menos 2X más 1. Y al quitar este 1 me queda... X al cuadrado menos 2X. Que es lo que tengo aquí. Y de la misma manera. Esto es Y al cuadrado. Doble producto 4Y. Más 4. Y al quitarle el 4. Que es el cuadrado del 2. Queda X al cuadrado menos 4Y. Que es esto. Y este es el 3 que está acá. Estudie pues como completa cuadrados. Y llega a esta forma. Y la operación de menos 1. Menos 4 da menos 5. Más 3 le da menos 2. Y termina por supuesto entonces... En... La forma que está aquí. Que es la forma canónica. Donde usted ve... La forma así. X menos 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado. Igual a 2. Esta es la forma canónica... De mi ecuación que era esta que estaba acá. Ya aquí reconozco entonces... Es que el centro está en 1, 2. Que es lo que muestro aquí. Y que el radio al cuadrado da 2. O sea que el radio es raíz de 2. Me interesa mucho el radio al cuadrado. Porque aquí... En todos estos problemas aparece el radio al cuadrado. En base a que tiene centro en 1, 2. Que su radio al cuadrado es 2. O su radio es raíz de 2. Y que las tangentes se trazan desde 6 menos 1. Voy a sacar las ecuaciones. Que ahora van a aparecer acá. Esta ecuación es que aparecen aquí. La vamos a calcular. Que son las rectas tangentes. Y igual a menos X más 5. Y igual a menos 7, 23X más 19, sobre 23. Bien. Entonces, empezamos con lo siguiente. Esta es nuestra circunferencia. Que es nada menos lo que teníamos al principio. ¿No? Lo que teníamos al principio. Esta es nuestra circunferencia. Y debemos reconocer. Que el punto que está aquí. En el borde de la circunferencia. Donde están andándose las tangentes. El punto XY tiene que cumplir esta ecuación. Porque está en la circunferencia. Además de cumplir esa ecuación del punto XY. Hay otras relaciones en las cuales está el punto XY. Y es que este radio al cuadrado vale 2. Ya lo sabíamos por la forma canónica. Y ahora calculamos la distancia entre 1, 2 y 6 y menos 1. Esto se resta. 6 menos 1, 5. Da 25 el cuadrado. Menos 2 de menos 3. El cuadrado da 9. 25 más 9 da 34. Y esta distancia al cuadrado está dando 34. Esto es simplemente por distancia. Esto es por el radio de la circunferencia que era R al cuadrado daba 2. Ahora, la recta tangente tiene una característica. Este ángulo tiene que ser de 90 grados. Porque es tangente. Y eso es muy importante. En este caso, este triángulo que va del centro al punto de tangencia y al punto externo. Es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. O sea que aquí hay 90 grados. Luego aquí dice que cumple el teorema de Pitágoras. Además, yo sé que la distancia entre x, y y 6 y menos 1 al cuadrado, que lo he llamado c al cuadrado, da la diferencia de las coordenadas. x menos c al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Es más 1 porque debo restar menos 1. No estoy utilizando la raíz cuadrada porque estoy hablando del cuadrado. Es decir, que este es un triángulo rectángulo. Y he hecho notar las relaciones no entre este cateto y este otro cateto y esta hipotenusa, sino entre sus cuadrados. Que es lo que se llama el teorema de Pitágoras tradicional. Estirando el teorema de Pitágoras tradicional con x menos c al cuadrado más y más 1 al cuadrado, nos sale esta ecuación. Aquí está uno de los catetos. Este que está aquí. El otro cateto al cuadrado, que es 2. Y es igual a la hipotenusa al cuadrado que mide 34. Esta segunda ecuación la escribimos de forma que se parezca a la primera que es la original que nos dieron de la circunferencia. Porque el punto xy, respecto del punto exterior de donde se lanza la tangente por Pitágoras, debe cumplir también esta segunda ecuación. O sea que ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Todas relacionadas con el punto xy. Esta, la primera sobre un punto xy general. Pero esta que está aquí, se refiere al punto xy, punto de tangencia. Pero este punto de tangencia cumple la primera por ser la ecuación general de la circunferencia. Y este segundo es el punto de tangencia que cumple la ecuación del teorema de Pitágoras que dijimos. Ahora, viene un artificio. Restando estas dos para eliminar, nos queda una ecuación en x y y. Hágalo con cuidado y verá que le da esto al restar. De allí despeja la y. Y ya sabe que en el punto de tangencia, la relación entre x y y en el punto de tangencia es tal, que y es igual a 5x menos 1 sobre 3. Y es igual a 5x menos 1 sobre 3 en el punto de tangencia. Entonces, sin embargo no conoce ni la x ni la y del punto de tangencia. La va a conseguir. ¿Por qué? Porque este punto de tangencia está sobre la circunferencia original. La circunferencia original tenía esta fórmula que está aquí. La 1. Ahora, reemplace en esta 1. Reemplace usted aquí en esta 1 que está aquí. Vamos a ver si la puedo copiar. Esta es la fórmula general. De todos los puntos de la circunferencia. En esta 1, ¿verdad? Reemplace usted esta ecuación. O sea, voy a hacer aquí una trampa. Y voy a escribir la 1 para que usted la recuerde. Y ahora reemplace esta y por 5x menos 1 sobre 3. Le queda... Voy a bajar esto un poco para que los vea juntos. Y voy a bajar esta y que descubrí aquí. Esta relación. La voy a bajar hacia acá. Y al sustituir esto en la ecuación general, me da esta nueva ecuación. Pero aquí me pareció un sx. Vamos a ver qué es esto. Este es un 5x aquí. Algo pasó, me equivoqué. En algún momento este era un 5x. Que es el 5x menos 1 que está aquí. ¿No? ¿Sí? Bueno. El 5x menos 1 que está aquí. Entonces, recuerde de todo el argumento. De esta relación de tangencia, se sacó la distancia de acá a acá en función de x y y. Del punto de tangencia al punto externo. Luego, este se ha sacado de la ecuación canónica. El radio al cuadrado valía 2. Luego, esta distancia se calculó por simplemente fórmula de distancia al cuadrado 34. Luego, se planteó Pitágoras. Planteado Pitágoras, se sacó una segunda ecuación del punto de tangencia de x y y en el punto de tangencia. Y esta es la ecuación general de la circunferencia. Se eliminan y me sale esta relación entre x y y. Este punto x y y está no solamente en la circunferencia, sino que está cumpliendo la ecuación del punto de tangencia. Luego, usted quiere hallar el valor de x o el valor de y. Bueno, sustituye esta eliminación o esta relación entre x y y en la primera ecuación otra vez. Y ahora le queda una ecuación en x y ahora esta ecuación en x la trabaja elevando cuadrados, eliminando, etc. Y llega a esta ecuación de segundo grado. Entonces, para hallar la x del punto de tangencia, se hizo este trabajo y se halló una ecuación de segundo grado. Todo esto, por supuesto, yo lo voy a colocar, voy a subir esto, este archivo en Word. Lo voy a pasar a PDF, así esté un poco desordenado. Y lo voy a subir a un hipervínculo en SkyDrive. De tal manera que usted lo puede bajar y mirarlo. Por ahora lo ve aquí en el video. ¿No? De todo modo se acaba de encontrar las raíces de esta ecuación. Y ahora ya encuentra los números que corresponden a x1 y x2, candidatos para x en el punto de tangencia. ¿Por qué aparece en 2? Porque es una ecuación de segundo grado. ¿Y por qué aparece en 2? Porque en el punto de tangencia, observe usted que aquí hay un 2 en x, en esta figurita que se hizo, que nadie sabía, pero yo sí conocía las respuestas. Aquí está el 2 que apareció acá. Aquí está el 2 que apareció aquí. Y el otro valor de x que me dio 10 sobre 17, que aquí lo marco. 10 sobre 17, un poquito a la izquierda de 1. Aquí, al haber sustituido y igual a 6x menos 1 sobre 3, en la ecuación original, me dio una ecuación de segundo grado y encuentro los posibles valores o los valores permitidos para x1 y x2 en el punto de tangencia. Ahora, sustituyendo de nuevo acá, en esta ecuación, si sustituyo de nuevo en esta ecuación, aquí está, está inking, aquí apareció. Por ejemplo, si sustituyo en esta ecuación, ¿verdad? En los valores de x2 y x igual a 10 sobre 7, que son los que he conseguido, hay yo los valores de y. Y ahora encuentro que y vale 3, sustituyendo aquí, 5 por 2, 10 menos 1, 9 entre 3, da 3. Y la otra ecuación, y la otra es cuando es 10 sobre 10 y 7, que hay que multiplicar 5 por 10 sobre 10 y 7, menos 1 sobre 3, y me da 11 sobre 10 y 7. Todo este trabajo se ha hecho para hallar los puntos de tangencia. Y realmente, originalmente me dan una ecuación de una circunferencia sin ser la ecuación canónica, luego con la ecuación canónica hallé la pasada, la forma canónica, la ecuación de la circunferencia, hallé el centro y el radio, luego por un artificio con Pitágoras, sabiendo que esto medía r al cuadrado valía 2, y que esto era la distancia al cuadrado, era tanto por el medio del teorema de Pitágoras, y utilizando Pitágoras, hallé una segunda ecuación, y con esa segunda ecuación y la primera, y algunas eliminaciones, hallé los puntos de tangencia. Ya con eso estoy listo, porque una vez conozco los puntos de tangencia y el punto exterior, tengo la manera elemental de conseguir las ecuaciones de las rectas respectivas, por medio de la ecuación punto pendiente o lo que sea. Todo el mundo sabe que hay muchos métodos para hallar la ecuación de la recta que pase por dos puntos. Y esa ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos que estoy marcando aquí, me está dando y igual a menos x más 5, y la otra me da y igual a menos 7 sobre 23, x más 19 sobre 23. Y estas son las respuestas de las ecuaciones que estamos buscando. Bien, este documento ordenado o no, rayado o no, lo voy a bajar, lo voy a subir a internet, y voy a poner en este video, les vean en la parte de descripción del video, y estaré el hipervínculo para bajar este documento que lo voy a poner ahora en PDF. Muchas gracias, se despide de Caracas, Venezuela, el profesor José Arturo Barreto. Terminamos el video. Envíenme correo, pueden ver este video y otros en miprofe.com.be, mi página de videos, el libro de la algebra lineal, gratis en abaco.com.be, mi página asesordocente.com, y mi correo y mis teléfonos. Estoy a sus órdenes, para trabajos, tareas, en Venezuela, y clases a distancia. Feliz noche. Bueno, feliz noche, ustedes no saben que es de noche, para mí es de noche. Feliz día, si es de día, para ustedes. Gracias.